La mens, para la capital, él es la mens, simpático y sensual, él sí sabe cómo solucionar los problemas de la gente. Imagínate a la mens, él sí tiene un proyecto inclusivo para los abuelos y los niños, para que en la ciudad no haya más miseria y hambre. Imagínate a la mens en la ciudad, imagínate a la mens en la ciudad. Con él vas a poder pagar el alquiler y el transporte público va a dar bien. Imagínate a la mens en la ciudad, imagínate a la mens en la ciudad. La salud pública, la vacante escolar, a les pibes nunca le va a faltar.